Chalchicomula de Sesma Los hechos ocurrieron esta mañana de jueves, cuando fueron notificadas las autoridades locales que en el tramo férreo Temamat La Maravilla se hallaban dos cuerpos sin vida con impactos de arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización policíaca. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Federal y Ministeriales para tomar conocimiento de los hechos, ya que a menos de 200 metros de la vía se hallaban los dos cadáveres con el tiro de gracia. Se trató del oficial José Guadalupe D. P., quien se encontraba desarmado y Pascual Ramón P. G., supervisor de zona de la empresa Ferrosur, ambos impertenecías. Trascendió que las víctimas realizaban un recorrido de vigilancia en la zona, cuando pretendían retirar una barricada que habían colocado sujetos desconocidos para detener el ferrocarril. Presuntamente para cometer un atraco como suele suceder en el municipio. Sin embargo, al llegar al sitio fueron sorprendidos por hombres armados que despojaron de sus pertenencias a las víctimas para después arrebatarles la vida a balazos. Mientras la camioneta Ford Lobo F-150, pick-up, donde viajaban los agraviados fue hallada abandona en el lugar de los hechos, más tarde, los cadáveres ingresaron al amor de para dar paso a la necropsia de rigor. En los últimos días se ha registrado múltiples robos al tren de carga, a pesar de la vigilancia por parte de las autoridades competentes. Justicia detienen a mujer implicada en multihomicidio en San Juan del Río. Justicia detienen al líder huachicolero del Estado de México. ¡Suscríbete al canal!